el filtro y pensé que es guapo no se no podía quitar el filtro cañita me he hecho bailar mi traume chibolo uy uy pero no creo que esta despetida ay dios me va eso no es beso con lengua eso es lenguazo eso es un besito con lengua no es verdad besito no 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 vas a yoselita vas a hacer así mira así en la axila de potón ya y laura muestra tu axila potón y si tú pierdes tienes que hacer laura tú a su axila de caña de frío chicos dos estamos vamos a empezar estoy todo peludo ay no me hagas ay no me hagas ay estoy todo peludo me echó mi insolante no no me echó mi insolante me está unido feo jesús chicos no manden los regalitos espérense espérense para la revancha ya vamos por la revancha chicos ya dale 3 3 vamos 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 el beso es vamos 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 tenemos que darle un beso y oselita a jefra en su axila sublime ahí recién llegas no jeremia ahora tú le das el guatazo de su axila de una hijita vamos vamos ahora vamos a hacer vamos a hacer que yo seguí está ahora no era un beso de lenguas no lo cumple, eso no es beso, ay no hagan eso, ya basta la gente todo tiqui 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 ya ya está ya gracias gracias ahí está ahí está dale vamos ya dale 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 vamos 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 ya felices está rojito no sé besar a ver si vienes y me enseñas che tu vida está rojito a ver a ver a ver a ver a ver un reto tiene que subirle a la enletada tiene que subirle a la enletada tiene que subirle a la enletada chico vení ese vamos gente 24 segundos después suelten al dedo a ver saca tu manito pues nena lo hiciste a ver tu madre esto si ya es extremidad petejo te cagaste oye tu has mandado tu has mandado tu has mandado tu has mandado el reto pero era para tu a ver a ver a ver pero así pasa así pasa voy 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 que asco que asco que asco que asco cañita mando ese reto cañita mando ese reto el mismo el mismo solito se mete en sus cosas bueno nos toca mandar a nosotros nos toca mandar a nosotros nos toca mandar a nosotros a ver reto es que reto le mandamos a ver que puede ser gente que puede ser chat ayúdenos a ver un reto ay no se a ver fan que puede ser chicos el reto el siguiente reto chicos ustedes elijan a ver este no no grabé a ver que caña tienes que meterle tu lengua en la nariz gente que de que que mandamos a ver gente que este de que mandamos un baile un baile sexy uva bombon o el otro que dijo si es que ganamos el sábado subo video a youtube uy uy vamos de una si ganamos que hacemos uno y ganamos este momento vamos vamos el sábado estamos subiendo videos gracias tenemos que hacerlo esta semana vamos estamos subiendo el sábado el sábado para que vean la realidad de nosotros cuál es la vida de nosotros gracias el sábado el sábado le vamos a enseñar gracias es el sábado el sábado así que sí va a ser un blog que mucha gente estaba esperando porque van a ver la verdad y la realidad de todo como ves al top una vez almuerzo mañana así que ya la verdad está bien ya estamos no me den boche por favor suscríbete dice tu amiga te explico ahorita te explico luego ¿no? el cañita el cañita chicos vayan todos a suscribirse en su canal de youtube ay dios mira mira mirale mirale no nos pase prohibido jajaja 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 la tele la tele hueon la tele ya está la tele la tele ya hemos cumplido nos hemos besado de lengua y labios no podemos estar besándonos a cada rato tampoco escúchame casi casi tumamos la tele Bueno, Evita Bueno Bueno, ya lo continuamos Una más para ese empate ya No sé, depende de ustedes, chicos Una más y ya Ya, está bien, pero espera Que Efraín y Cañita se debatan solos Y nosotros, Yoselita Que ellos dos se debatan solos Uy Va a ser algo más loco Si es que Si es que yo gano Tú Vas a un centro comercial Y dices, Cañita, es el mejor Con fuerza, al frente de todas las personas No, ahorita no voy al centro comercial No, pero ahorita no, y ese TikTok lo subes a No, no, mejor no Vas a hacer un TikTok gritando ¡Me gustan los hombres! Con mucha fuerza Y lo vas a subir a tu TikTok No Y lo vas a hacer a un centro comercial donde hayan bastantes personas Y lo vas a gritar con fuerza Que no se ha gritar Otra cosa, no voy a gritar ¡Hazlo! Pero lo subo en historia, en Instagram Mejor No, no, en TikTok Perdón, gente de Jesús Tú también dale un reto Ya, escúchame, ya Yo acepto ese reto Yo voy y grito Ese es tu reto Pero si Mi reto Cañita, si tú pierdes Vas a ir y te vas a dar un pico con pato Y aquí ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Pieden hoy ya? Ya, ya está ¿Qué? ¿Cerrado? Pero, vamos Va a gritar En un centro comercial Bueno, está bien La gente quiere ver a Poco ¿Pero? Ya, gente, vamos Ya, gente, preparen sus deditos Por favor Justa, les he pedido nada A ver su pico con pato Vamos, gente Lo despierta pato Y se da un pico ahorita Ahorita se da un pico con pato Vamos Gente, vamos, vamos, vamos Vamos, gente, se puede Todo taca, taca, taca Como que Un concurso Dos versus dos Y los ganadores Oye, ganaron ellos, ¿no? Ajá Pensemos dos versus dos Con pato Y Angela Y los ganadores Se me echan con ellas ¿Los ganadores? Está bien ¿Cómo quiere eso? Que no se puede escribirme Erika Ya, te sigo a Mariam Cuando termine ¿Mariam? Se llama Erika Hola, Erika Quieres ser el Es una niña Tiene 19 Yo tengo 20 ¿Qué 20 tienes? Mañana hacemos otro Oye, chicos, ya pues Chévere, ¿ah? Gente, todo es hashtag humor Los quiero, los quiero Hasta mañana Como amigos, convivimos Chao, chicos Chao Chao Cuídense Nos vemos Besitos Bye ¿Por qué le digo bye? Si están acá al costado Madre, bueno Chao, gente Nos vemos Bye bye Para todas las personas Que quieren beso No nos podemos estar besando Es un poco incómodo También para mí O sea, yo sé que Queremos el reto Y todo eso Pero es a veces incómodo ¿No? Porque a veces uno de los otros A veces yo no se me apetece Porque me pongo un poco incómodo Y también a ti también A veces te pone incómodo ¿No? Sí, creo que los dos O sea, yo sé que es parte del show Y todo eso ¿No? Pero dejen conocernos Al menos un poquito No queremos acelerar las cosas Así que espero que entiendan Por favor Dale, gracias, gente Cuida Besito para todos Adiós Adiós